En San Cristóbal de las Casas, unos delincuentes ingresaron con lujo de violencia a un domicilio y encañonaron a dos mujeres para asaltarlas. Como una de las mujeres se opuso, un delincuente le disparó en el abdomen, mientras que la otra mujer fue atacada a cachazos. Los menores que se encontraban con ellas entraron en crisis, pues uno fue sometido por los asaltantes, quienes tras obtener 800 pesos y un celular, se dieron a la fuga. En Tonalá, cada vez aumentan las quejas y denuncias hacia el candidato a la presidencia municipal, Manuel Narcia Coutinho. Los pobladores se quejan hoy sobre el gran aumento de impuestos que tuvo la cuota por catastro, el cual incrementó durante su administración hasta en un 88% del precio en el que se encontraba antes. Los pobladores señalan que no hizo nada para ayudarlos y solo mostró interés de llenarse los bolsillos con el dinero de los turulos. La Fiscalía del Estado informó los avances de las investigaciones sobre el presunto atentado que sufrió el candidato del PRI, Erwin Leonel Pérez Alfaro, en la Trinitaria. La Fiscalía indicó que se siguen tres líneas de investigación, una de las cuales señala un posible autoatentado, pues existen muchas inconsistencias entre las declaraciones de la víctima, testigos y las pruebas analizadas de balística, así como de cámaras de seguridad. Raciel López Salazar, candidato a diputado federal por la Alianza Todos por la Costa, acompañado de jóvenes, así como de su equipo de campaña, saludó a los transeúntes y automovilistas tonaltecos en el centro de esta ciudad, refrendando su compromiso por trabajar en beneficio de todos los sectores sociales y productivos de tonalá, así como de la costa chiapaneca.